Música Menores con derechos o menores derechos, ese fue el disparador del debate por el voto desde los 16 años que se desarrolló en la Universidad Nacional de Córdoba. Participó la rectora Carolina Escoto, los presidentes de los centros de estudiantes, del Manuel Belgrano y del Monserrat, y más de 100 alumnos de una docena de escuelas de la provincia de Córdoba. La discusión la damos seriamente en este tipo de entornos, en este tipo de espacios, en un espacio, por ejemplo, el universitario, por eso nos acercamos, en donde el debate habla sobre qué lectura tenemos nosotros, qué lectura tienen nuestros dirigentes acerca de la realidad social del país. La universidad, bueno, está constituida mayoritariamente por jóvenes, entonces es como una forma simbólica de generar como un vínculo entre lo que es el proyecto que se debate a nivel nación a un ámbito más local, digamos, con los jóvenes que tenemos en Córdoba. El voto que sea optativo está muy bien, que no se lo sancionen a los chicos está muy bien, y los chicos no son ni más manipulables, ni más influenciables, para nada. Representan un 4% del electorado argentino, digamos, no van a ser un factor por el cual se busque sacar ventajas. Los actores más marginados, más vulnerados, capaz que necesitan comer antes de votar. Bueno, creo que a través del voto es una forma de que esas necesidades, esas inquietudes se oigan. Yo confío particularmente en que los jóvenes que hoy me toca representar a mí están capacitados para votar. Yo jamás discutiría la capacidad de un chico de 16 años de votar o no, digamos, yo no pongo nunca en duda eso. Yo creo que el debate pasa por otro lado y son estos tipos de espacios los que nos dan la oportunidad de debatirlos seriamente. Creo que en realidad la capacidad es algo que se construye y se comparte, digamos, y los que sí creen estar capacitados, bueno, tratar de capacitar o ayudar a quienes no lo están. Es un proceso que no terminará nunca, en el que deberemos seguir trabajando todos. Los medios de comunicación brindando información responsable, plural, oportuna. La educación profundizando en las herramientas, no solo de conocimiento vinculado con el tema de los derechos políticos, sino también en las prácticas cotidianas escolares. La ampliación de derechos impulsada a nivel nacional despertó una multiplicidad de opiniones en este debate por el voto joven. Por supuesto, un producto en el que los chicos se ven y se muestran con cierto entusiasmo, digamos, porque genera esto, creo que este producto genera entusiasmo. ¿Qué opinas del voto de los 16? Y creo que es una nueva manera de abrir espacio para que los jóvenes demos, dar a conocer qué es lo que pensamos, qué es lo que queremos decir en realidad. Pienso que es bueno para que ellos se capaciten, para que tengan un poco más de conocimiento sobre el tema de lo que es la política y todas esas cuestiones. No está bien, o sea, por más que nosotros podamos opinar, todos no tenemos el sentido común como para saber qué es lo que queremos. No tienen conciencia los 18 y pretenden que 16 años voten, tienen mucho menos conciencia de lo que quieren. Mientras los chicos sepan cuáles son las propuestas y cómo le caiga también el candidato, pueden votar tranquilamente. Ellos tienen que votar porque es la herramienta principal, no se puede poner en duda el voto. Creo que ha sido un debate porque la verdad los chicos participaron preguntando y exponiendo sus preocupaciones o sus dudas o sus opiniones o sus entusiasmos sobre un tema que a ellos los afecta en forma directa, pero en realidad nos importa a todos. Coincido con el proyecto por muchas buenas razones que se han ido esgrimiendo a lo largo del debate, pero coincido también en que era necesario que ese debate se profundizara y que los propios jóvenes participaran y enriquecieran el debate. Se estima que en el país hay cerca de un millón y medio de potenciales electores de entre 16 y 18 años. En ese marco la Universidad Nacional de Córdoba le dio la palabra a los propios protagonistas.